Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos de nuevo una vez más en esta sesión de... Perdón, iba a decir ecología de andar por casa. Este es el pensamiento de Hogares Verdes de Fuenlabrada. Unas sesiones específicas, como sabéis, en las que cada día de la semana que estamos en curso, cada jueves en este caso, vamos tratando un tema de lo cotidiano, de lo que tenemos todos y todas en nuestro día a día, y que contribuyendo con ello, haciendo pequeños cambios, y hoy veremos que son cambios muy sencillos, puede tener un retorno, primero, para el planeta, es bueno, para la sostenibilidad del planeta, y segundo, también, ¿por qué no?, para nuestro bolsillo, y hoy lo vamos a ver muy claramente, lo vamos a ver con la ropa. Hoy vamos a hablar específicamente de la ropa. Si recordar, si os parece que la vía mejor para hacer preguntas, para hacer intervenciones, es el chat. Así, tenemos dos cosas. Uno, no decimos los apellidos, que eso siempre es bueno por los temas de confidencialidad, y los temas de evitarnos problemas, pues la gente tendrá su nombre, con lo que os pido que cuando hagáis una pregunta pongáis, por ejemplo, Miguel, y la pregunta o el comentario que queráis hacer, y así nos dirigimos solamente con el nombre. Si por el contrario queréis entrar a través de la imagen, pues sí pediros que quitéis la imagen para también evitar ese tipo de problemas, y utilizaríamos la misma línea. Si queréis intervenir, en audio, a lo mejor el chat. Y dicho esto, pues comenzamos. Vamos a comenzar con hablar de ropa, algo que parece cotidiano, y que además nos encontramos en un momento, en unos días posiblemente, yo me encuentro en eso, desde luego, en el que estamos dando un paso, un cambio, de la ropa del invierno al verano. Los más avezados, los más correctos, seguro que ya lo han hecho, y los que vamos con más retraso, como es mi caso, pues tengo la mitad de la mitad y todo por ahí un poco a medias. Y luego va y nos cambia el tiempo, empieza a llover, el granizo que tuvimos ayer, y ya no sabe uno, yo nunca acierto, voy en manga corta, y hoy no era el día de ir en manga corta. Pero bueno, sabemos un poco de lo que hablamos, esto sí que es cotidiano, lo cotidiano del día a día, y que como os decía, pues con esos pequeños cambios que podemos hacer, podemos lograr grandes cambios. Vamos a hablar en concreto del uso, de cómo poder ver de qué ropa nos desechamos, cómo comprar ropa que nos dure, voy a utilizar mucho el término durabilidad, y cómo reutilizar, desechar, etcétera, la ropa. Pero quisiera comenzar con una historia. Yo esta historia me gusta mucho, es una historia que creo que nos da una muy buena interpretación de lo que ocurre con la ropa, y es la historia de un pantalón vaquero. Pantalón como este que tengo aquí, que se parece a cualquier pieza vaquera, si la doblo más o menos, que podemos tener cualquiera de nosotros en nuestra casa. Un pantalón vaquero como tal. Me voy a basar en un estudio francés, inicialmente, pues los franceses es que lo estudian todo, estos son estupendos, y tienen estudiado los pantalones vaqueros y su impacto en Europa. Y es muy interesante lo que ellos nos dicen. Primero nos dicen algo que a lo mejor no estamos muy de acuerdo, y es, nos dicen directamente que cada ciudadano europeo, y en España estamos justamente en ese dato, nos dicen que tenemos 5,5 piezas vaqueras. Piezas vaqueras quiere decir pantalones vaqueros, una calzadora, aunque sea de otro color, vaquera, una camisa vaquera, pantalón corto vaquero, ya sabéis, el que está hecho con esta tela, que descubrí el otro día, que aunque le llamamos tela vaquera, su origen se lo discuten un municipio de Francia y se lo discuten también en Italia. Lo que es cierto es que esta tela se llevó a Estados Unidos, cuando la época del oeste, para entendernos, y es con la que se hacían las carretas, con la que se ponía de tela las carretas, lo hemos visto en muchas películas. Como es una tela muy resistente y aguanta todo, pues con esa misma tela se hacían los pantalones. Son pantalones que aguantan todo del día a día y por eso se llama pantalón vaquero, porque lo llevaban los vaqueros, pero el origen de la tela es algodón, hecho de tal forma que aguanta estupendamente, primero la tela de una carreta y después un pantalón puesto. Bueno, pues sobre esta pieza, que insisto que tenemos 5,5 piezas, cada uno de los europeos y de los españoles. Si alguno de vosotros dice, pues yo solamente tengo dos, ya sabéis lo que tiene la estadística, otro tendrá 8, 9 o 10, pero la media de todos nosotros hace esas 5,5 piezas. Vamos a ver la historia de este pantalón vaquero en concreto. Este pantalón vaquero, como cualquier otro que se puede comprar, yo no sé si se ve la marca, me da absolutamente igual, pero es un pantalón de consumo medio, de tipo medio y que dura, pues medio. Este se corresponde con el conjunto de la ropa que tenemos. Fijaros, las estadísticas nos dicen que en el mundo en general tenemos o teníamos un conjunto de ropa hace tan solo 15, 16 años. Yo tengo una hija pequeña que tiene 17 años, pequeña para mí, y que cuando ella nació teníamos un volumen de ropa en el planeta. Pasados los 16, en este caso 17 años, para mí han pasado muy deprisa, el planeta tiene ya un 60% más de ropa. Es verdad que el crecimiento de la capacidad adquisitiva de China ha ayudado, pero hemos crecido en ese volumen también los europeos. Ahí estamos perfectamente en la media. La ropa que teníamos y tenemos un 60% más de ropa. Ropa que hace 15, 16 años nos duraba de media 4 años y ahora nos duran 2 años. Quiere decir que tenemos mucha más ropa, es verdad que es mucho más barata que antes en general y lo que es cierto es que nos dura mucho menos. Podríamos decir que tenemos ropa de usar y tirar, como cuando hablamos de los residuos utilizábamos el vaso. Es un concepto que cada vez nos han ido incorporando, sin darnos cuenta, en nuestra vida cotidiana. Es eso de que voy a comprarme una camiseta, que además aprovechando las rebajas de las oportunidades de no sé qué, están tan baratas que podemos encontrar una camiseta por 5 euros, por 3 euros, por 2 euros, y que ya que uno entra en esos centros de perdición, que son esas grandes superficies de la ropa, uno sale con esa camiseta, otras dos o tres más, un bañador que había visto y por supuesto una pieza vaquera, eso casi con toda seguridad. Eso es el objetivo, uno entraba por una pieza y sale a por muchas más cosas. Como cuando vamos a un supermercado a comprar, íbamos a comprar simplemente tomate frito, que se nos había olvidado, y salimos con una bolsa llena. El objetivo, el mismo, nuestra actitud de compra, la misma. Eso lo dejamos ahí y tenemos, vuelvo al pantalón vaquero. El pantalón vaquero nos dicen, lo han pesado, y para hacer esta pieza de pantalón se necesita un metro y medio de tela vaquera, de media, entre que cortan, recortan, e intentan aprovecharlo todo y que no sobre nada, un metro y medio de tela, principalmente de algodón. Pesa un pantalón vaquero de media, 666 gramos, curiosa cifra, y tiene principalmente tela vaquera, hilo con el que se confecciona, pues como podéis imaginar, los bordes de los bolsillos, con el que se unen las piezas de tela y tiene unas piezas de cobre. Siete en total, junto con la cremallera, es lo que nos suelen decir que es la media. Lo tenemos ya identificado el pantalón vaquero. ¿Cuándo se produce este pantalón vaquero? Los principales exportadores de algodón, que es el principal elemento que tiene, como os decía, para la tela, son India, Uzbekistán, tenemos algo también cercano en el norte de África, y uno de los principales es el sur de Estados Unidos. Las películas, otra vez, no recuerdan el Mississippi, donde también se recogía en grandes cantidades el algodón, sigue siendo un gran activo y se sigue exportando bastante. Pero generalmente, voy a utilizar algunos de los datos que tenemos, si me permitís, los que se venden en Europa suele provenir ese algodón de Túnez o de China, directamente, India, China y Túnez, es el algodón. Bueno, lo de Túnez lo tenemos más bien cercano. Sabéis, y lo veréis en este pantalón, que en esta bola, este planeta Tierra que tenemos, pues no es lo mismo que viaje de un lugar a otro a que haga una distancia corta ese viaje, porque tiene unas emisiones de CO2. Túnez, pero también puede venir de China. Con esa tela, directamente, en algún caso, se decía Uzbekistán, que tampoco nos pilla tan lejos, dentro de lo que es el planeta, o Egipto. Nosotros estamos ahí bien situados. Generalmente, ese algodón va a requerir, solamente en la producción de un pantalón vaquero, 9.000 litros de agua. Solo en la producción del algodón. Aquí hay un detalle, y es que muchas veces veréis en cualquier tienda que nos pone algodón orgánico y que pensamos que es mucho mejor que el resto del algodón. La realidad es que no existe un algodón inorgánico. El algodón se obtiene de un vegetal y con él se producen distintas cosas, entre otras, la ropa. Lo que ocurre es que es una traducción, una adaptación del inglés que es organic. Y cuando los ingleses dicen organic, quieren decir algo así como lo que nosotros decimos como biológico, ecológico. Es decir, que tiene algo más que simplemente ser orgánico, sino lo que ya tiene admitido va en el término, es que además no se han utilizado pesticidas, se ha intentado ser lo más ecológico posible. Luego, aunque no se refiere a algodón orgánico, sí que tiene esa visión de algo más ecológico. Pero nos pueden engañar, pueden vendernos una camiseta convencional de algodón orgánico y como todas las de algodón son orgánicas directamente. Aunque luego hay esas mezcladas con poliéster, las que son de 100% poliéster, que veremos en algunos ejemplos que tenemos aquí. Bien, pues os decía que esa tela en un principio consume unos 9.000 litros de agua. Cuando llega, generalmente se producen los pantalones vaqueros, en general toda la tela vaquera se adapta, se crea y se produce con ella las piezas en China. Es el gran exportador de productos vaqueros para todo el planeta. Y de hecho, tiene una ciudad que es una ciudad que le llaman algo así como el dominio del chino no me llega tanto, pero como la ciudad de la ropa vaquera y es que tiene, solo se dedica a esto, tiene bastantes fábricas de ropa vaquera y se dedica a esto exclusivamente y de ahí exporta al resto del planeta. Lo que nos viene en Europa muy probablemente se haya producido en China. Es lo más probable y esa sería la procedencia más habitual. Tiene una ventaja a la hora de producir, una desventaja medioambiental y otra social. Y es que, ¿por qué se producen en China? Pues inicialmente porque la mano de obra es infinitamente más barata y eso ya empieza a reducir el precio del pantalón. Además de barata pues porque, digamos, sus derechos laborales, sus derechos sociales no serían admisibles aquí en Europa, que eso también es importante. Digamos que trabajan en condiciones, aunque ya cada vez más están reclamando mejores condiciones y lográndolo, pero salarios muy bajos y condiciones sociales muy bajas también. Y eso desde luego influye bastante. Eso baja el precio. Y luego que para producirlo estas telas que nosotros llamamos de lavado al ácido, ese tipo de coloraciones que tenemos, aquí requerirían en Europa razonablemente unos sistemas de filtrado, de tratamiento de esas aguas, primero, para no contaminar el agua cuando luego ya desaparece o va a los flujos normales y segundo, para que con esos tintes que quedan tengan un tratamiento que eviten que contaminen suelo, tierra, etcétera, o agua. Eso sería lo que ocurriría en Europa y lo que no ocurre allí. La siguiente ventaja es que pueden hacer las guarrerías que quieran que no se notan tanto y eso baja una vez más el precio de esa pieza que nos puede llegar. El cobre, sin embargo, mayoritariamente y es lo más probable que venga de Chile. Chile tiene las principales minas de cobre con lo cual es muy probable que haga un recorrido hasta China. Fijaos que ya estamos hablando de una tela yo aquí no voy a acertar que se produce en el mejor de los casos en el norte de África que viaja directamente por la vía más rápida pero que ya da media vuelta al planeta para llegar hasta China. El cobre desde Sudamérica que también hace otro recorrido para llegar a China. Entonces ya ya llevan kilómetros ahí sumados y el problema de todo esto es que son emisiones de CO2 cobre y el pantalón o la tela hasta que ha llegado allí y hasta que se ha producido. Una vez que han hecho este pantalón se embolsa habitualmente en bolsas de plástico e incluso últimamente y cada vez más estas bolsas se les trae todo el aire con lo cual una pieza de pantalón queda tan apretado que no podríamos hacerlo nosotros pero sobre todo ocupa poco espacio y así en un barco principalmente en un avión puede caber mayor cantidad de piezas. Es sorprendente tenemos en España en el aeropuerto de Zaragoza es un gran aeropuerto logístico y que funciona muy bien es muy rentable y sobre todo por ejemplo con la empresa Zara con toda la empresa de Indites trabajan con ese sistema y es impresionante ver cómo llegan cosas extremadamente con poco bulto muchísimas cómo se extrae se plancha y ya tenemos una camisa que vamos a tener en la tienda de Zara al día siguiente. Bueno pues este procedimiento se utiliza cada vez más porque tiene ese ahorro de cualquier forma va a venir en una bolsa de plástico esa pieza vaquera que nos llega a nosotros y ya hace un recorrido en el que habitualmente hace un recorrido mixto de el recorrido por camión hasta que llega a un puerto del puerto recorrido por barco y suele llegar generalmente depende en el norte de Europa llega por los puertos principales y en el sur de Europa llegan a través de España o a través principalmente de Italia con lo cual hace un recorrido en el menor de los casos pongamos que desde Valencia hasta Madrid en camión vamos sumando todo esto lo que ya podemos concluir es que el pantalón vaquero que vamos a comprar ha hecho algo que probablemente nosotros no vamos a hacer que es dar la vuelta al mundo entre unas cosas y otras ha hecho un gran recorrido este pantalón y yo creo que mi disponibilidad está aquí y yo no voy a poder hacerlo llevo una pieza que vive como un rico y yo no he podido moverme más que estas vacaciones con el coronavirus uno no se puede mover ni de su provincia hasta hace poco pero en general mi pantalón vaquero cuanto más barato más ha viajado fijaros que contradicción más rara 9.000 litros de agua más los litros de agua necesarios en la producción nos llega un pantalón que tiene entre 10.000 y 10.500 litros de agua si tenemos 5,5 piezas de agua perdón de ropa pues vamos a tener solo en nuestro armario en ropa vaquera 55.000 litros de agua destinados a esa ropa vaquera el que tiene 10 pues ya sabéis que bastante más y así y lo tenemos antes de ponernos esta pieza vaquera ha pegado esa vuelta a todo el planeta y ha emitido en total voy a buscar la cifra para no equivocarme 32,3 toneladas perdón kilos de CO2 por cada pieza 33 kilos de CO2 haceros una idea lo que pesan 33,30 kilos de cualquier cosa lo que puede pesar si además tenemos 5,5 pues 160 kilos ya es bastante y esto solamente en emisiones de CO2 porque el transporte es cuando os hablaba de la alimentación ya os decía que tenía también debido al transporte a traer alimentos de muy lejanos a España el transporte es el segundo gran contaminante después de la gran industria en muchísimos sitios es el segundo gran contaminante en gases de efecto invernadero y especialmente en CO2 con lo cual tiene una afección lo que se consigue por una parte para abalatar precios lo tenemos finalmente en afección al planeta y además lo vamos a acabar pagando de una forma o de otra cualquier tipo de fondos que deban destinarse mejoras, etc más además la afección a la salud y la propia seguridad del propio planeta los que no se ahorran dinero va directamente a la hucha de nuestro planeta pero la va rompiendo lo va destrozando tenemos ya el pantalón este pantalón en nuestra casa y ¿qué es lo que ocurre? generalmente se nos recomienda y yo creo que es muy razonable y a todos nos lo parecerá que debemos de lavar la ropa cada 3, 4 incluso 5 usos de ese pantalón sería lo normal no es lo mismo en verano que sudamos más si hemos ido al campo y lo hemos manchado pero bueno yo creo que me entendéis un pantalón vaquero que nos pongamos de forma razonable pues una tarde y tal con 3, 5 veces que nos pudiéramos poner ese pantalón y lo pudiéramos lavar nos está pidiendo Patricia Belén que si puede silenciar el micrófono por favor porque es verdad que soy una cierta duplicidad y ya hay una ya hay una pregunta directa pero vamos a dejar que es los grupos de donar intercambiar ropa de niños el trasiego de esa ropa si es porque les dura muy poco por la talla nos da más pena lo vamos a dejar para la parte de recuperación si te parece muy bien ahora yo creo que en el sonido lo tenemos en casa 3 y 5 veces dejémoslo en 4 lavamos este pantalón porque no lo hemos manchado mucho en verano pues quizás 3 veces y en invierno no se ha sido una cosa así normal pues con que lo lavemos cada 5 veces disculpa Miguel me dicen no se escucha nada me estáis escuchando ahora yo escucho una voz de fondo de alguien alguien puede confirmarme que se escucha bien no se oye nada Belén tienes que silenciar el micro yo creo que podemos silenciarlo nosotros incluso desde aquí es verdad Belén lo tienes Belén no se si desde nuestro equipo de organización que tendréis que verlo nuestro equipo se llama Jesús es todo el equipo que está realizando esto creo que Belén ya ha cerrado su su grifo estaba yo pensando en el agua bueno pues gracias Belén a veces no nos damos cuenta y se escucha para los los demás y esto siempre pues es incómodo así que muchísimas gracias y a todos nos ha pasado nos ha pasado eso bien os decía que lo tenemos en casa el tiempo que podemos lavar con esa frecuencia y ahí tenemos un consumo con esos lavados de mil litros de agua con lo cual diez mil quinientos diez mil litros de agua más otros mil usándolo correctamente el pantalón pero ¿qué ocurre? yo diría que es casi como el síndrome del adolescente los adolescentes que son gente muy concienciada en temas medioambientales pero que a la hora de llevarlo a la práctica como casi todo todos hemos sido adolescentes luego se cura con el paso del tiempo pero lo que les ocurre es que son un poquito tienen la cabeza en otro sitio vamos y ahora con el móvil como van todo el día con el móvil pues mucho menos generalmente y es muy habitual muchos padres de familia lo dicen que pueden ir al instituto con un pantalón y quitárselo ya lo han usado una vez y además los más colaboradores en casa aunque quizás no ese es el término yo creo que hay que participar en la casa de todas formas lo que hacen es que lo dejan en la cesta de la ropa o lo meten directamente en la lavadora pero otros ni siquiera eso lo dejan en el suelo o en su cuarto y ocurre algo mágico que unas manos recogen ese pantalón lo llevan a la lavadora lo lavan lo planchan y vuelve a aparecer en el armario ellos creen que es por arte de magia y con el paso del tiempo verán que no existe la magia que es generalmente la madre quien lo hace o debería ser la madre y el padre pero de cualquier forma que esa magia tiene nombre y apellido si es su madre generalmente bueno si no hacemos correctamente ese uso o ese lavado continuo y se lava con más frecuencia podemos incrementar otros mil de mil a dos mil litros de agua diez mil más mil de un uso correcto más otros dos mil de un uso incorrecto del agua multiplicado ahora esos vamos a dejarlo en mil por cinco coma cinco y tenemos otros cinco mil quinientos litros de agua simplemente por no operar correctamente con el pantalón retrocedemos y esto nos sirve para ver muchos de los impactos que tiene la ropa sobre nuestro planeta la ropa tiene un impacto en emisiones de CO2 sería el primero en un gran consumo de ropa no sé cuántos por cuántos europeos millones de europeos tenemos que multiplicar por esos cinco coma cinco piezas de pantalón vaquero pero nos salen muchísimos muchísimos millones de litros de agua en ropa vaquera sólo en esto directamente si multiplicamos esos diez mil por cinco coma cinco nos sale cincuenta y cinco mil perdón once mil nos salen sesenta mil prácticamente que multiplicado sólo por la población que tenemos en España nos sale ya una cantidad tremenda sesenta por cuarenta y tres creo que por cuarenta y nueve que somos nos salen tres mil millones de litros nos sale una barbaridad estoy calculando de cabeza y espero no haberme equivocado pero es una gran cantidad de litros de agua en ropa vaquera directamente primero afección por emisiones de CO2 segundo por un consumo excesivo de agua tercero la energía que se necesita para producirlo y cuarto los envases o los envoltorios que tiene la ropa vaquera que a veces no lo vemos yo voy a comprar y me encuentro el pantalón colgado en una percha pero sabemos que en la recámara de la tienda tienen esos plásticos cajas etcétera donde les ha llegado directamente la ropa ahí ya nos vamos haciendo una idea esos son los impactos ambientales ¿qué podemos hacer además de lavarlo con esa frecuencia? sirve para un pantalón vaquero y nos sirve ya para el resto de piezas que podamos tener de ropa que podamos tener lo que tenemos que hacer para lavarlo es siempre recomendable es no utilizar bueno primero utilizar la lavadora con la carga llena no utilizar la lavadora con media carga o algo por el estilo a la hora de lavarlo excepto que esté demasiado sucio o sea un pantalón vaquero de un niño pequeño que se ha caído a un charco y además luego se le ha caído el chocolate pues esto lo lavamos a mano generalmente y lo metemos con otra ropa en la lavadora pero en condiciones normales utilizar la lavadora llena solamente cuando esté llena de ropa porque excepto las modernas que calculan con el peso de la ropa y pueden hacer media lavadora las demás tienen una cantidad de agua asignada por cada lavado que no varía utilicemos la lavadora llena y prácticamente con la temperatura de la lavadora desde la temperatura media hacia abajo mucha ropa se puede lavar con una temperatura templada con agua templada y ahí estaremos evitando también muchísimas emisiones de CO2 y un efecto también que sobre la propia ropa nos va a durar menos cuanto agua sea el agua más caliente menos nos dura la ropa porque va rompiendo esa dureza que decíamos que tenía por ejemplo la ropa vaquera que los vaqueros es lo que aprovechaban o les daba mayor durabilidad concepto que os dije que íbamos a utilizar bastante más pero además es que la ropa una parte importante aquí tengo un ejemplo pues este tipo de ropa la hay de poliéster 100% la hay de mezclas de algodón con poliéster y el poliéster y todas las superficies de tela que son plásticas que tienen muy buenas cualidades lógicamente transpira aguanta etcétera pero que tiene un gran defecto es que ese poliéster es plástico que proviene de hidrocarburos y eso sería un problema no excesivamente tremendo si no fuera porque cuando lo lavamos y sobre todo si lo lavamos en temperaturas muy altas esta pieza por ejemplo que no requiere más que agua fría jabón si tiene alguna mancha se limpia antes y se mete bien en la lavadora pero si lo pusiéramos a temperaturas altas lo que haría sería soltar microesferas de plástico esferas de plástico de menos de 0,5 micras muy pequeñas no las vemos pero que pasan directamente de la lavadora a los canales que tenemos de tratamiento de aguas pasa al río y como dijo el poeta los ríos llevan el agua a la mar y van directamente a la mar y es allí donde en el mar yo nunca he sabido si se decía el mar o la mar pero cualquiera de las dos yo creo que queda bien cuando llega al mar es lo que si son los dos más grandes los peces lo confunden con placto y se lo tragan pero estas pequeñas se lo tragan sí o sí los crustáceos etcétera y cuando luego comemos pescado marisco etcétera o unos simples mejillones que no deja de ser un gran filtro tienen microplástico y acaban nuestro aparato digestivo y de ahí al resto del cuerpo cumple una función que es de disruptores endocrinos y que lo que hacen es para que nos entendamos es despistar directamente al sistema endocrino que es el que identifica por ejemplo si me acabo de comer un pastel que tengo mucho azúcar en la sangre y es el que emite un correo electrónico que llega al páncreas y que le dice produce más insulina que este tío se ha pasado con el azúcar lo que pasa es que le engaña y entonces a lo mejor le dice no produzcas nada o va directamente al hígado lo que hace es como si fuera un virus en un ordenador que le da órdenes distintas tiene esa función y lo cumple en una forma más técnica podríamos ver cómo hace que no encajen los mensajes pero viene a hacer ese tipo de función con lo cual lavando la ropa en caliente emitimos esos microplásticos pasa a la cadena alimentaria y lo que nos hace es tener problemas de diabetes problemas de riñón problemas de hígado es una gran afección que va acumulando y son esos problemas que no sabemos por qué tenemos pero que junto con otro tipo de contaminantes pues nos va provocando grandes afecciones a la salud y que con el tiempo vamos viendo que sale simplemente por esto y por muchas cosas más pero con esto tenemos una reducción del impacto al medio ambiente la historia del vaquero nos puede dar esa visión en general de cómo afecta prácticamente casi todo y nos encontramos pliego mi vaquero pongo mi esfera del planeta siempre en primera posición y nos encontramos qué podemos hacer de momento hemos hablado de cómo lavarlo pero el primer paso el primer gran paso es cómo podemos comprar ropa ya os decía antes que pretenden y lo logran que consideremos la ropa de pues prácticamente como un objeto de usar y tirar y es verdad que tenemos ropa que prácticamente nos dura una temporada la media son dos dos años dos temporadas pero ropa que nos dura una temporada alguien además inventó que los colores que se llevan este año son estos con lo cual para mucha gente ponerse un color de este año para el año siguiente es como decir que no has renovado el armario todo esto es absurdo pero sabemos que hay mucha gente que esto ocurre fijaos estas navidades que hemos celebrado de una forma muy extraña se puso de moda él ponerse unos jerseys que eran unos jerseys rojos muy navideños con unos ciervos horribles con unos papas noeles y tal solo te lo podías poner uno o dos días en nochebuena y en navidad y a todo el mundo le hizo mucha gracia y se lo puso y se lo compró y ahí está en el armario un jersey que yo no sé si abriga pero desde luego no te lo vas a poner no ahora por la temperatura pero en el mes de febrero no saldrías a la calle con un jersey de renos navideños por aquí por el cuerpo lo hemos utilizado dos veces nos han vendido el jersey de los dos días que puede ser el mejor de los casos que nos lo pongamos al año que viene y nos ha hecho gracia y nos ha parecido bien y además eran baratos tenían microplásticos y se producían a mansalva en China ese es el modelo de lo que nos trasladan y que podemos intentar evitar con lo cual empecemos yo una recomendación que es casi la misma que cuando vamos a comprar la comida es que miremos yo algunos de los trucos de esta mujer japonesa que nos enseña a vivir y además tiene trucos muy buenos a vivir con lo esencial a no acumular etcétera pues uno de los trucos es abrir el armario cuando lo tengamos todo clasificado por ejemplo ahora que además ya las rebajas son todo el año hay distintas cosas pero vamos a tener unas rebajas de verano que ya están prácticamente en todos los sitios y además hay ofertas por todas partes bueno pues abrimos el armario y podemos ver cuántas chaquetas tenemos camisas pantalones nos daremos cuenta que cuando yo decía cinco piezas y media las tenemos casi seguro podemos ver incluso camisas repetidas yo hablo de ropa de hombre pero todo ese tipo de ropa que tenemos podemos ver que tenemos mucha con toda seguridad si abrimos los cajones exactamente igual entonces deberíamos de ver qué ropa es la que necesito realmente necesito cambiar de bañador porque la tengo muy gastado por ejemplo se gastan bastante quisiera comprarme una camisa pues de color oscuro porque me gusta cómo combina con no sé qué y luego voy a dar algún capricho tampoco pasa nada pero voy con la lista no voy a cuerpo descubierto a entrar a la gran superficie para según el efecto primar que yo le llamo pero ocurre en cualquier otra pues entramos a comprar una camiseta que además está tan barata que cómo no vamos a comprarnos dos o tres porque la oferta es de dos por el precio de tres tengo varios colores me lo compro y hasta que voy a la caja resulta que me compro unas chanclas el bañador que yo había visto me he dado una vuelta y salgo con muchas bolsas algo que en la puerta de primer vemos que parece que no has comprado si no sales cargado de bolsas gente que viene de fuera de Madrid le vemos que es como una actividad cultural más salir cargados de bolsa yo creo que se pasean luego arriba y abajo por la gran vía para que se vea que llevan muchas bolsas pringao le diría yo pero bueno ha sido su voluntad entramos en ese sistema sin darnos cuenta y lo critico pero yo si entro a primar salgo comprando algo me pasó hace mucho tiempo que entré en Ikea y salí por la parte de salida sin compra y llamé a una amiga que es compradora compulsiva se llama Cristina y le decía Cristina tía no te lo vas a creer he salido de Ikea sin comprar para ella eso es un pecado bueno pues yo estoy seguro que yo pecaría como todos podemos pecar o sea que esto no se libra a nadie lo hacen muy bien y respondemos pues muy mal porque estamos con la cabeza a otra historia lo digo irónicamente pero esto yo creo que todo el mundo puede identificar si a mí me ocurre yo creo que es muy común entonces si tenemos un listado puede ser que pequemos en una pieza pero no entremos a ver qué hay porque acabamos comprando hasta un chubasquero y ropa para otras personas y entonces vamos acumulando y acumulando más eso sería el primer consejo luego a la hora de hacer el traspaso de verano en este caso de invierno a verano es donde tenemos que tener también un criterio abierto dedicarle tiempo y ver que realmente hay ropa que no nos hemos puesto y tenemos mucha ropa que no nos hemos puesto un truco que yo he aprendido de esta mujer y este sí le he aplicado y me ha gustado mucho y es que yo cuando coloqué toda la ropa en el armario lo voy a poner así puse como se llama enganchadas todas las perchas en una misma dirección a ver si lo vemos así en una misma dirección cuando yo cogía y me ponía una pieza le daba la vuelta y la colgaba mirando hacia mí de tal forma que me he encontrado con ropa que yo la guardaba porque realmente me gustaba tengo ropa de cuando yo fui delgado porque volvería a ser delgado espero que sí y tengo ropa que me está un poco más grande por si acaso no estoy tan así y voy juntando esa ropa pero lo que es cierto es que ropa que no me he puesto en un año será que no la necesito tanto la que sigue estando en esta dirección es la que me tengo que pensar que realmente no necesito y la miro y si realmente no la necesito si es cierto que no la necesito la separamos para deshacerme de ella ahora veremos cómo este truco a mí me ha funcionado y yo os lo recomiendo y tenemos que ir viendo que hay determinadas piezas que traspasamos de un año para otro yo tengo aquí algunas de las que yo he traspasado me sirven para dar charlas pero otra cosa no por ejemplo yo tengo una camiseta de una marcha que se hizo hace milenios por la Sierra de Madrid yo creo que todavía era diputación o sea en Chadley hay una imaginación ya uno va teniendo su edad en la que se hizo una marcha de limpieza de la sierra hace muchos años y como tengo un buen recuerdo pues la guardo no me la he vuelto a poner es casi un objeto en el que tengo una carga emocional y de estos tenemos bastantes realmente o la utilizo para dormir o la puedo dar también directamente o deshacerme de ella porque no me la voy a volver a poner porque ella es incómoda porque él tiene el cuello desgastado ese tipo de cosas y para la ropa que tengamos de recuerdo tampoco necesitamos tanta incluso alguna ropa que no sabemos cómo ha entrado en nuestra casa yo tengo este forro de color rojo que seguro que da calor pero es que a mí no me gusta nada y no sé cómo ha entrado no lo recuerdo incluso puede ser que lo comprara que lo comprara yo hace tiempo o que yo que sé pues alguien me lo diera pero lo tengo lo voy guardando y esto va ocupando espacio y no recuerdo cuándo me lo compré la peor de las piezas yo os estoy poniendo piezas de ropa que yo creo que se corresponde ahí me dicen ahí está el dicho camiseta vieja pijama nuevo yo hago eso pero tengo muchas camisetas viejas también incluso tengo que seleccionar evidentemente es muy cómodo y ahora en verano mucho más tengo este es un ejemplo de algo que yo creo que nos puede ilustrar y parece que hoy estoy contando muchas historias pero es que con la ropa todos tenemos historias y seguro que parecidas mi madre con muy buena intención y es una señora que era mayor lógicamente pues yo espero que no me esté escuchando y si alguien la conoce que no se lo cuente pero hace ya algún tiempo me dijo he visto un sitio donde venden ropa de la que dura que está muy bien porque tú la ropa que llevas esa no me gusta lo cual es lógico yo llevo la ropa que a mí me gusta y te he comprado un par de camisas de las de verdad de colores muy modernos y es una tienda de toda la vida la frase la tienda de toda la vida ya me empezó a preocupar horror y estas camisas eso evidentemente tiene el atractivo o la parte bonita por la que mi madre pensó en mí pero no me la pienso poner jamás el primer año yo creo que me la he puesto una vez que fui a su casa pues para que viera que me la había puesto pero no sé si a otra la he repuesto y me cambié no me la he puesto nunca y la va uno guardando luego cuando conocí la tienda de toda la vida eran de esas tiendas de un matrimonio ultramayor que tiene la ropa en cajas que seguro que duran un montón pero que es para esa generación y que a mí de cualquier forma no me gustaba la camisa está bien como camisa es una camisa que aguanta es verdad es una camisa que dura pero lógicamente yo no me la voy a poner pero ¿cómo me voy a deshacer de ella? bueno cuando han pasado bastantes años varios años al menos yo tengo un argumento menos para coger y deshacerme de esa ropa y como estábamos teniendo muchas ropas fijaros que estoy poniendo ejemplos que ocurren que me ocurren en mi vida y que nos pueden servir a todos tenemos la ropa que no me he puesto por lo que sea pues porque ya no me gusta ese color porque tengo otra parecida que me queda mejor porque he engordado o he adelgazado cosas de lo más normal porque aunque está un poco gastada pero realmente me sirve para ir al campo yo tengo muchas ropa pantalones gastados para ir al campo y que a mí me gusta pero tengo bastantes suficientes tenemos toda esa ropa la que no me he puesto por lo que sea y la que tiene una historia una historia detrás que realmente no justifica que me quede esa ropa bien tenemos esa ropa que podemos sacar del conjunto y veremos que es una cantidad importante toda la que tenemos toda la que hemos ido guardando y que podemos ir eliminando creamos espacio en nuestro armario y además con otro ventaja importante y es que si tenemos todo apelotonado pues prácticamente cada vez que cambiamos cuando cambiemos de año de temporada hay que volver a planchar esta camisa se pone se arruga todo porque hay mucha ropa luego se vuelve a planchar se guarda se vuelve a planchar estamos consumiendo energía esfuerzo y tiempo algo de lo que no tenemos mucho tiempo últimamente ni capacidad y con lo que cuesta la factura de la luz como para estar planchando continuamente ropa que no nos ponemos con lo cual tengamos ahí cuidado esa mirada nos hace evitar esa ropa y nos hace simplificar nuestro armario ¿qué hacemos con la ropa que que ya no utilizo? en algunos sitios en algunos programas recomiendan hacer manualidades con la ropa y eso pues bueno nos da para algo nos da para alguna cosilla pero no tenemos una vez más o yo al menos no me da la vida para estar haciendo manualidades os enseño una caja esta es una caja pues de cartón normal y que alguien con habilidad que no he sido yo pues ha cogido una tela la ha colocado y está bien yo esta caja si la puedo utilizar una pero no seis y con esto tengo una pequeña parte de la tela de la tela aprovechada podemos hacer aprovechamientos de esa tela pero la verdad es que no nos da tiempo para hacerlo y además hay que ser muy habilidoso yo no tengo tiempo para estar haciendo muchas manualidades en casa y además nunca me quedaría así de bien alguna cosa se puede aprovechar pero otras no tenemos más remedio estaba buscando aquí lo tengo perdonad es que entre tanta ropa pues al final pasa eso que se te va acumulando las cosas bien yo os recomiendo si podéis aprovechar algo pues bien pero estamos hablando de ropa que tenemos y que podemos o alguien le puede dar otro otro uso si es una ropa por ejemplo esas camisetas como nos decían camiseta vieja ya pijama nuevo pero cuando ya acaba esa camiseta siendo pijama viejo cuando ya no se le puede estrujar mucho más tenemos otros usos que son muy normales os enseño un paño que yo tengo que vale un euro está sucio como se ve voy a poner por otro lado que me da vergüenza uy igual de sucio bueno pues este paño vale un euro es de algodón puro 100% es bueno y yo lo utilizo pues para limpiar por la superficie de un ipad los televisores los teclados realmente cumple muy bien con algún líquido especial cumple muy bien la función de limpieza claro es que es de algodón 100% puro está muy bien sin embargo tengo también este otro paño que está mal recortado y que también es de algodón 100% y cumple exactamente la misma función luego podemos aprovechar una parte de la ropa la que esté ya muy mal muy mal y tener otras utilidades para ello hacer paños es algo que hemos visto en nuestra casa toda la vida y además es un poco tonto que yo tenga un paño de un euro cuando tengo unos paños que puedo aprovechar tener unos cuantos nos sirve para lo mismo tener uno destinado pues a limpieza de superficies de teclados de ordenadores etcétera separado de los que utilicemos para multitud de cosas en casa esto es algo de toda la vida lo que es tonto es comprar esto pero id a Mercadona y veréis que se vende digo Mercadona y esto seguro que en otras grandes superficies nos venden paños de limpieza por un euro y son exactamente igual que un trozo de camiseta y tiene mucha más lógica seguimos en esos ataques del usar y tirar y tenemos opciones de usar y aprovechar que no está nada mal eso sería reutilizar lo que ya tenemos pero le podemos hacer cuatro manualidades podemos hacer cuatro productos para estar en casa pero tenemos la ropa que estaba bien la sudadera esta que no sé qué hacer con ella porque no me gusta simplemente habrá alguien que le encante si a alguien le gusta pues aquí viene la segunda pijama viejo trapo nuevo bueno está poético Jesús está muy bien pues a ver ahora que sacas Jesús con sudadera roja que rime y que podamos leerlo todos que no sea que es algo que se pueda leer Jesús te pongo ese reto bueno pues esta sudadera que a alguien le puede gustar si alguien la quiere me pone aquí un mensaje y yo se la doy pero está bien realmente cumple su función da calor y no tiene ningún otro problema bueno podemos y tenemos varias opciones que son las que recomiendo y entra el comentario que teníamos prácticamente al principio sobre la donación o el intercambio de ropa de niños etcétera qué hacemos con ello es verdad que muchas veces fijaos que estoy diciendo ropa que me causa un problema me ocupa espacio con lo cual mi efecto solidario es relativo el efecto solidario real sería que yo fuera comprase tres sudaderas que están chulas que yo me hubiera gustado tener una de ellas y se la diera a alguien directamente o sea que me cuesta un dinero y no es algo que me sobra pero incluso con algo que nos sobra que no queremos utilizar podemos tener esa acción no solo solidaria sino además también un poco de una visión medioambiental bien el primer consejo con la ropa aquí nosotros Belén puede silenciar el micrófono por favor de nuevo vamos a ver Belén se está encendiendo tu micrófono me parece y lo has debido de apagar bien os decía con la ropa directamente con la ropa directamente tenemos varias opciones hasta hace poco lo que hacíamos era que estaba bien visto digamos con la ropa de los niños como además los niños crecen tan rápido y por ejemplo con los bebés recién nacidos es muy tradicional llevarles ropa acumulan mucha ropa prácticamente no hay que comprarla y como crecen y como pille una temporada contrapeada nos encontramos con que sobra ese buzo que alguien te había regalado pero que es que ya no le cabe porque realmente ya estamos en verano tenemos mucha ropa incluso nueva y siempre hemos visto bien el hacer ese intercambio de ropa el poder no intercambio sino darlo tengo una bolsa de ropa que me ocupa espacio también y es verdad y se la doy a alguien que acaba de tener un bebé ese tipo de cosas lo hemos visto bien incluso con cunas con ese tipo de cosas que realmente están nuevas y que tienen utilidad hemos pasado recientemente a no tener problema también con la ropa usada que proviene de otras personas poder tener pues imaginad que ahora mismo yo lo que os decía tengo esta sudadera y resulta que alguien me dice un amigo familiar oye a mí sí me gusta toma y va diciendo por ahí pues fíjate me la ha dado Miguel que no la utilizaba y a mí me queda bien y me he ahorrado un dinero eso hasta hace poco nos daría un poco de corte pero ahora lo podemos hacer y lo hacemos realmente nos dice Jesús que acaba de recordar otro uso que ha visto con camisetas que no usa su detallaje grande como funda de asientos delanteros del coche sí esto se utiliza para proteger pero también hay Jesús sabes que mucha gente lo que hace es que son camisetas chulas de una marca o de un equipo deportivo o de una banda musical etcétera o sea que una demasiada destrozada demasiado destrozada no se pone tanto pero es verdad que podemos tener esa protección evidentemente sobre todo en verano que hace que sea mucho más cómodo yo he puesto dos tú acabas de poner también Jesús hay más usos pero de ahí nos salimos o sea que seguimos con todo ello os decía que ahora tenemos nos da menos vergüenza el coger y decir en general pues me he puesto esta sudadera que me han regalado o tengo un amigo os decía en broma pues que tiene se ha dado cuenta que tiene cinco chalecos y me ha dado un par de ellos porque no se los pone por poner el ejemplo no pasa nada y ahí tenemos un mayor hábito de hecho esto ha permitido que haya en muchos sitios tiendas de segunda mano todavía no estamos hablando de nada solidario tiendas de segunda mano en el que yo llevo esta sudadera y me dicen que me dan dos euros por ella bueno dos euros que tengo y la sudadera se la quedan y lo que hacen es que otra persona que le gusta pues se la venden por seis euros ganan un dinero esto es un negocio y ha tenido un segundo uso no pasa nada y tenemos modelos de este tipo tenemos modelos en los que ya tiene un componente social y es por ejemplo las tiendas de Intermont Osfan donde llevamos esta ropa la venden revisan que sea ropa usable que esté bien que esté limpia la limpian esto es muy importante ahora y hay que exigirlo y recordarlo que tenga un tratamiento antiséptico y que esté bien limpia si no tenemos que lavarla nosotros que yo lo recomendaría bien para que no haya transmisiones de nada estamos ahora con mucho más control y en unas tiendas como las de Intermont Osfan ese beneficio que pudiera haber pues va para una buena causa para una entidad que trabaja sobre todo en países más desfavorecidos bueno entre los dos sitios cada uno puede optar por lo que quiera yo por supuesto optaría en este caso por ese segundo uso hay ese intercambio entre nosotros facilitarlo incluso tenemos tiendas de alquiler de ropa que toda la vida hemos tenido el alquiler de frax para ir a grandes bueno el que haya ido yo nunca he alquilado una pero para ir a una gran boda para ir a un gran evento alquiler de disfraces esto siempre lo hemos tenido en Madrid sobre todo pero ya tenemos alquiler de ropa de todo incluso hay una tienda con una empresa detrás pequeña que ha sacado una iniciativa muy buena para determinadas personas y es que haces como un bono una tarifa plana de ropa es para gente que suele ir a sitios como muy arreglados muy finos y tal y es una tarifa plana de ropa que tiene derecho a tres vestidos dos bolsos y unas piezas concretas y les va intercambiando con esa tarifa plana no paga tanto y está siempre a la moda o actualizado bueno aquí le importe eso pero tampoco es mala opción porque estamos aprovechando mucho más una pieza de ropa son ejemplos que van surgiendo que van estando desde luego no nos solucionan la vida pero que va surgiendo incluso un negocio que hace años quien de alto standing se iba a alquilar un traje o un bolso se compraba un bolso y ya está pero van surgiendo con lo cual nuestra cultura va cambiando en todo ello tenemos esas opciones que os decía tenemos otra que son probablemente la que más me agrada y es que tenemos centros de recogida de ropa que además lo hacen con garantía prácticamente todas las confesiones religiosas tienen la católica que yo creo nos suena más a todos tienen su caritas en su parroquia en su centro yo no estoy muy puesto en estos nombres su centro parroquial en el que tienen caritas que trabaja con voluntarios y voluntarias y que lo que hacen es recoger esa ropa ver que realmente está bien y generalmente por indicación de los servicios sociales del ayuntamiento que acude una persona que lo necesita pues le dan la ropa adecuada para sus hijos para la familia y otro tipo de cosas pero lo tienen en todas las confesiones religiosas en la iglesia evangélica en todo tipo de confesiones generalmente hay una organización de este tipo que no mira ni que la persona que venga sea de su religión ni generalmente intentan adoctrinarte en su religión es un servicio social que hacen y muy bueno muy útil y muy adecuado nos dicen que existen dos tipos de contenedores de ropa los de donación de ropa y los de reciclaje de textil entramos ahora esa es la siguiente la siguiente opción tenemos esta opción llevarlo a esas entidades para que puedan con ello ayudar a personas que lo necesitan generalmente Cruz Roja no recibe ropa no recoge ropa de este tipo porque tiene un acuerdo que hace ya días en un foro alguien decía que esto era greenwashing greenwashing quiere decir lavar tu imagen y aparentar que eres medioambiental lo que tiene es un acuerdo con Inditex con la empresa grande de Zara que antes os comentaba y que lo que hace es porque estas empresas o estas grandes tiendas son escaparates de ropa y tienen ropa lo sabéis que en Zara lo que no se vende desaparece tiene una ropa que dura muy poco y no quiere decir que se agote sino que la quitan del escaparate o sea de la tienda y ponen otra y nos podemos encontrar con que una semana hemos visto algo que nos gustaba vamos a la semana siguiente y ya no está con esa ropa que no se vende tan bien lo que hacen es almacenarla y en general lo que se hace es destruirla para evitar el coste del almacenaje fijaos que barbaridad que este pantalón hubiera recorrido todo el planeta da varias vueltas los materiales la cantidad de agua y como no se ha vendido en dos semanas van y lo queman o lo destrozan en el mejor de los casos lo hacen trizas y lo convierten en tiras de tela que tiene otras utilidades pero no se lo ha puesto nadie ni una sola vez pero esto ocurre lo que ha el acuerdo que ha alcanzado Inditex que tendrá sus defectos y los tiene en estas tiendas en estas políticas pero que a mí me ha parecido un acuerdo que estaba bien es un acuerdo de beneficio para todas partes la ropa que tienen que han sacado de ese circuito se la donan íntegramente a Cruz Roja hacen el transporte y todo y lo depositan y Cruz Roja lo lleva a todas las Cruz Rojas digamos de cada uno de los municipios de esta forma lo que hacen es que tiene ropa nueva sin usar y además clasificada de niños de niñas por edades por tallajes etcétera facilita mucho el trabajo y lo que han hecho el beneficio para Inditex es primero no tiene un coste de almacenaje y de tratamiento de la ropa que ha sobrado y para probablemente les llena también emocionalmente y para Cruz Roja lo que tiene es que facilita por tallaje y por todo la distribución de esa ropa con un criterio similar los servicios sociales del ayuntamiento suelen ser los que recomiendan que vayan a Cruz Roja con un papel con una indicación para que les facilite esta ropa o sea que no van el primero que pasa por allí y le regalan la ropa en todo este tipo de organizaciones y a mí esto es lo que más me gusta si lo queremos donar individualmente tenemos estas organizaciones que además nos dan una cierta garantía y nos dan más además nos dan algo que a mí psicológicamente me ayuda yo en un contenedor que ahora entramos aparte de los contenedores puedo poner de todo no tengo que pedir dar explicaciones a nadie sin embargo si uno va a Caritas pues tienes que decir mira traigo tres jerseys dos camisas este pantalón que está bien pero es que tengo mucho si no me lo pongo somos así lo que no voy a decir es traigo unos calcetines cosas de este tipo o una camisa que haces así tiene agujeros por todas partes porque te da vergüenza entonces es una donación un poco más cercana a las necesidades que tiene la gente directamente a mí esa opción me gusta pero pasemos a los dos tipos los tipos de contenedores tenemos contenedores de ropa ahora mismo distribuidos en Fuenlabrada en gran multitud de sitios y son contenedores de ropa algunos de entidades que conocemos y otros que no nos suena el nombre generalmente un contenedor de ropa esté donde esté tiene que pedir licencia al ayuntamiento tiene que entregar determinado tipo de información o sea que yo no puedo poner un contenedor de ropa si no hay una entidad detrás que cumpla unos requisitos debemos pasar a una inspección del ayuntamiento y esté donde esté tiene que tener la autorización para estar allí de cualquier forma tenemos contenedores de ropa en los puntos limpios del ayuntamiento y en los puntos móviles o sea que con garantía de que esa ropa se va a reutilizar tenemos bastantes sitios hay dos tipos de uso como muy bien nos indicas y van por contenedores o en la mayoría de los casos depende de la ropa que depositemos esa ropa que se deposita allí va a unas naves donde gente bien trabajando o bien voluntarios depende de la entidad lo que hacen es clasificar clasifican primero que esté bien y luego pues por tallas por los pantalones aquí las camisas y toda esa clasificación la van haciendo tendréis que ver la cantidad de guarrerías que algunas personas depositan o depositamos ahí yo he visto trajes de novia calcetines yo creo que sobra decir que la ropa interior los calcetines la ropa que esté destrozada pues que no se puede poner deberíamos si la tenemos así eso va al contenedor de resto de la basura normal que no tiene ninguna opción de reciclaje o sea unos calcetines con agujeros así de gordos al contenedor de resto directamente no no hacemos ningún bien con ponerlo en ese tipo de contenedor se separa y la que no está bien del todo va digamos a otros contenedores dentro de esa planta que lo que se hace directamente con ello es fibra textil es así que se tritura y tiene cada vez más otras utilidades y muy buenas hay desde quien lo está utilizando para aislante en las casas se comprime se compacta y tiene un nivel de aislamiento muy bueno o hay rellenos que todos tenemos en casa de sofás de sillas etcétera que se vende como tal y que tiene un segundo uso que es ese relleno amortiguado por de un sofá de una silla o de otros espacios con lo cual hay un uso de esa tela que puede salir la venta de esa tela es la que ayuda a financiar todo el proceso y esa ropa se lleva directamente también a entidades donde puede ser usada por personas que lo necesitan tiene ese recorrido hay un perdonad hay un una idea por ahí en el que hay empresas que recogen la ropa lo meten en barcos lo lleva a África y lo venden en mercadillos mala opción comercial sería si recogiendo ropa uno tiene el coste de transportarla hasta África y llega a un país extremadamente pobre y encima lo venden en mercadillo que es como la opción más barata desde luego no hay negocio en ello sería mejor negocio venderlo aquí al lado y no digo que alguien lo haga puntualmente pero la venta hacia África o ese tipo de cosas realmente es que no es rentable más allá de que no se haga es que no tiene ninguna salida perdonad agua del grifo que es la que tenemos que beber yo recomiendo que utilicéis también ese tipo de contenedores de forma habitual generalmente tenemos todo ese escalado si podemos guardarlo para este tipo de entidades muy bien si no directamente los contenedores y si tenemos alguna duda en los contenedores que están en el punto limpio o en los puntos limpios móviles porque tienen mayor garantía de que el tratamiento va a ser igual Jesús ha tardado pero nos ha dado ya una respuesta dice sudadera roja igual a muleta nueva si eres novillero claro vale Jesús tampoco que sea tal pero era difícil con sudadera con sudadera roja pero muy bien trabajado muchas gracias te lo llevas pensando así que lo tenemos aquí de muleta nueva para quien quiera dedicarse a los toros o a los novillos no sé cómo va ese tipo de cosas pero bueno yo espero que se lo ponga alguien que tiene frío si es posible pero muy bien os decía con esto que tenemos todo este proceso con la ropa primero revisar la ropa que tenemos no comprar de más aunque sea baratísima recordad que no nos dura nada las modas no las creamos nosotros y tenemos que ir vaciando o liberando espacio en nuestro armario y luego finalmente tenemos que ir teniendo ese uso razonable y cuando la ropa ya no nos vale despedirnos de ella que nos dice esta señora japonesa despedirnos incluso como si fuera un familiar decirle adiós me ha sido útil creo que nos dice ella y ya después dárselo a alguien que lo necesite o si está muy estropeada pues poder facilitar que con ella se haga otra pieza o algo así os pongo el último ejemplo que yo tengo cuando yo era hace milenios que fui a Ámsterdam le dan a nada que no pudiera contar a mi madre por si estáis pensando mal y en un mercadillo que tenían allí encontré esta camiseta que creo que es del ejército holandés y a mí me pareció que era lo más cool en la edad que yo tenía bueno ya hoy en día ni sirve para nada tiene una manga súper rara bueno pues de militar holandés que no tengo yo la talla precisamente pero me da palo desprenderme de ella y la verdad que aguanta como la tela vaquera bueno esta está mandada a hacerse paños para limpiar en casa es de muy buena calidad pero nunca me veréis con ella puesta porque tengo buenos recuerdos de ese viaje pero poco poco más esto es lo que os recomiendo que utilicéis la cabeza que es el órgano ecológico más importante que tenemos que quiere decir pensar reflexionar y actuar podemos ahorrar gran cantidad de agua gran cantidad de consumo de energía ahorrarnos dinero y también facilitar que tenga otro uso otra utilidad reutilizar las cosas que tenemos y en tal caso siguiendo el consejo de mi madre hay que comprar ropa que te dure otra cosa es que te guste pero ropa que te dure que es la buena un buen pantalón vaquero si podemos es mejor que dos pantalones vaqueros malos los tenemos ya incluso por 20 euros imagina lo que nos durará es mejor comprar uno bueno estoy diciendo tampoco uno de estos de 300 euros sino uno bueno de buena tela que aguante nos va a durar mucho más y estamos teniendo un ahorro de dinero y un ahorro y una ayuda para el planeta no sé si tenéis algún comentario más si Jesús se le ha ocurrido alguna otra frase que pueda ayudarnos para cerrar y si no a lo mejor Jesús te estamos pidiendo ahí rapidez y que estés ahí pendiente pero muchísimas gracias a todos y a todas ¿tenéis algún comentario? vamos Jesús te pide Pilar te has convertido en el héroe del día no le forcemos Pilar poco y bueno mejor que mucho y malo pues ya está Jesús el próximo día te vienes aquí al lado y yo voy contando cosas y tú vas haciendo pareados o chistes muchísimas gracias a todos y a todas nos vemos la semana que viene y espero que pueda ser de utilidad esto que os cuento que veréis que tampoco he descubierto la rueda simplemente ponernos a pensar y contarnos entre nosotros este tipo de cosas y luego pues que Jesús lo remate muchísimas gracias y un abrazo a todos nos vemos la semana que viene